Con ese ánimo de preservar el espíritu de la Navidad... ...un año más, esta casa, que es la casa de todos los madrileños... ...ha reservado un espacio para el nacimiento... ...y este nacimiento, tengo que decirlo... ...es una auténtica obra de arte... ...que debemos a los velenistas madrileños... ...han empleado más de 5.000 horas... ...en hacer realidad este nacimiento... ...que siempre es el más visitado de todo Madrid... ...más de 600 figuras, hechas en barro cocido... ...moldeadas y coloreadas una a una... ...con el detalle y con el cuidado que exige una obra artesana. Datos, pues que ocupa 150 metros cuadrados... ...que se ha hecho con materiales completamente naturales... ...el corcho, el musgo, la madera, la arena de río, el agua... ...y para que se hagan una idea de la magnitud... ...de este entramado de madera... ...hay que decir que sólo en madera son dos toneladas y media... ...más de 100 construcciones realizadas a diversas escalas... ...esta magnífica recreación de lo que fue el nacimiento en Belén. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!